Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Hoy me llega un regalito de ping pong party Aquí está, miren, es esta bolsita Vamos a ver que hay Wow, es una casita para pájaros Ay, miren, viene con pinturas y pinceles para pintarla Wow, vamos a empezar Pero antes vamos a protegernos la ropa Ahora sí, ya estamos listos para empezar ¡Gracias! 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 Esta actividad les pueden pedir a sus papás que la consiguen en ping pong party ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!